Desde hace un par de semanas, se había dicho que las declaraciones de impuestos de Donald Trump serían publicadas. El día de hoy, 21 de diciembre de 2022, se ha cumplido esa amenaza. Los archivos secretos del empresario ya han sido revelados a pesar de sus súplicas. El Servicio de Rentas Internas, IRS, no auditó los impuestos del entonces presidente del país, Donald Trump, durante los dos primeros años de su mandato, aunque estaba obligado a hacerlo, según el informe de los tributos del expresidente hecho público por la Cámara de Representantes. En cuanto a los impuestos que pagó Trump durante su presidencia, el diario The New York Times señala que el expresidente entregó 1.1 millón de dólares en tributos durante su presidencia, aunque no abonó ni un dólar en 2020, su último año en la Casa Blanca. El tribunal había rechazado la solicitud de Donald Trump de una orden que habría impedido que el Departamento del Tesoro entregará seis años de declaraciones de impuestos para Trump y algunos de sus negocios al Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, controlado por los demócratas. La Corte Suprema de Estados Unidos despejó este martes el camino para que las declaraciones de impuestos del expresidente Donald Trump se entreguen a una comisión de la Cámara de Representantes, donde los demócratas son los que la lideran.